este año las tetas vio pero muy buena, muy buena, Farina pa que pero la está rompiendo hola como estan? bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien, hoy les traigo una nueva reacción de Farina junto a Arcángel, comas y ceros, la verdad que la canción acabó de salir, vamos a ver cómo nos va, no se olviden de darle un like, suscribirse si les gusta y vamos directo a la canción, comas y ceros, what the f? lo siento, lo siento lo paro tan rápido pero es que miren el outfit de ella, el outfit de todas las mujeres y el carro, el macerati que está aquí envuelto en un rap de billetes de cien wow Oh, me encanta Un dólar, dos dólares, tres dólares Aquí venimos a facturar Esta es mi canción Sí Sí A mí me gustan cajeros Qué buena canción, la verdad A mí me encantan todas las canciones que tengan que ver con dinero ¿Por qué? No sé, pero me encanta La verdad que estudié aquí Comas y ceros Comas y ceros Comas y ceros, nací para hacer dinero Comas y ceros, comas y ceros Nacimos pa' multiplicar Comas y ceros, comas y ceros Nací para hacer dinero Comas y ceros, comas y ceros Ganar pa' salir a gastar Antes de que empiece Arcángel Me gusta muchísimo el efecto que te dan Así como entrando y saliendo Ese como ese flash, no sé La verdad que muy, muy bueno Me encanta la canción, me encanta el tractor ¿Cómo se llama eso? La grúa Increíble ¿Qué? Mucho Más y ceros Y me hace falta una calculadora ¡Vamos! Joder ¿Qué pasa? Mercedes con muebles en cuero Escuchando al rey cancerbero Tiquetes pa' estelen y pa' el pelo Pero Michael Horson a tela en mi ropero Cirugía de quijada y de nariz Y este año las tetas me opero Este año las tetas me opero Muy buena, muy buena Farina, pa' qué, pero la está rompiendo Yo amo a este hijo Me encanta también lo diferente que es esta canción por la anterior que salió Pégate, si es que no estoy mal, si no me acuerdo, pero la verdad que qué increíble, me encanta esta canción, o sea, estoy, ya me veo todo el día escuchándola, comas y ceros. Oh, Farina, Farina, la nena fina, qué buena canción y qué buen video tan sencillo, pero qué tan bien hecho. La verdad que me encantó la canción, me encantó el video, me encantó todo, debería tener muchísimos más views, no sé cómo la verdad salen y tienen solamente, hasta buena se trabó, pero bueno, hace poco que lo vi no tenía muchísimos views, tenía menos de 10 mil, la verdad que una locura. Bueno, espero que estén muy, muy bien, espero que les haya gustado esta reacción, fue súper rápida, pero me encantó la canción, quiero saber su opinión. Les gustó comas y ceros o yo estoy loco y la canción es muy mala, pero a mí me encantó, así que bueno, espero que estén muy, muy bien, no se olviden de darle un like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye.